El traslado de estas 200 personas inició de forma paulatina este 27 de septiembre hasta el nuevo Centro de Atención Santa Cecilia, ubicado en la Cruz de Guanacaste. El nuevo espacio cuenta con capacidad para 750 personas y posee agua, electricidad, centro de lavado, cabañas sanitarias y área para preparar alimentos. Conforme avance el proceso del traslado, también se iniciará el cierre del parqueo Deldu, ubicado en el sector fronterizo de Peñas Blancas. Comenzamos con un grupo de 50, esperamos esta tarde, y paulatinamente vamos a ir ocupando la totalidad del espacio. Van a tener prioridad las personas migrantes que en estos momentos están acampando a los lados de la carretera interamericana, llegando a Peñas Blancas. Por otro lado, el gobierno continúa motivando a los migrantes para regresar a su país de manera voluntaria. Además, el pasado 24 de septiembre inició el proceso para deportar 8 haitianos que permanecían en condición irregular dentro del país. Vamos a ser muy tajantes. Costa Rica no está abierta al paso de estos migrantes en condición irregular. Costa Rica está haciendo todo lo posible para contener esta migración irregular. Y aquellas personas que no se sometan a los controles migratorios y sean interceptadas por las fuerzas policiales en condición irregular, sin documentos emitidos por nuestra Dirección General de Migración, van a ser sometidos a un proceso de deportación. Desde abril del 2015 al pasado 23 de septiembre, se registró el ingreso de 10.900 migrantes y actualmente permanecen en el territorio nacional más de 4.500.